Creo que esto es claramente la demostración del equilibrio de las cuentas públicas y la decisión política de que los fondos que ingresan a la provincia se han puesto a disponibilidad de la población en obras, como lo hicimos también en estos días, o en recursos que permitan, en este caso, generar un bienestar en la población. Un momento difícil, muy difícil, pero nosotros con la provincia, honrando con los compromisos, el pago de sueldo de tiempo y forma, a Guinaldo, todo lo que tiene que ver con el plus de fin de año y que a su vez podamos entregar créditos al sector pasivo y que podamos también poner en marcha algo más, como en el caso de la atención médica, oncológica, domiciliaria, para nosotros es muy importante como provincia. ¿Los tratamientos también se harán en las casas, por ejemplo, las quimio o es la tesis? Sí, es más o menos para explicar cómo funciona. Bueno, son todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad oncológica y que en el hospital muchas veces se hacen los tratamientos, bueno, esos tratamientos se los va a hacer en su domicilio. Eso tiene una cuestión humana muy fuerte, lo que hay que determinar es que son pacientes en los cuales el estado anímico juega un valor preponderante en la lucha contra esa enfermedad. Una persona que tiene un cáncer ya de por sí se siente con un problema adicional. Si esta persona está rodeada de sus afectos, si esta persona está rodeada de su mujer, de sus hijos, de sus nietos, en su ámbito, en su casa, en su domicilio, ese fortalecimiento de su sistema inmunológico y de su bienestar ayuda mucho en el tratamiento. Eso es lo que nosotros buscamos, que en su domicilio pueda hacer el tratamiento, sus controles como corresponde, y eso tiene un beneficio enorme, que es el beneficio de la salud. La idea es fundamentalmente esa. Y el Instituto Domicilio del Cáncer ya está funcionando en sus áreas administrativas y de tratamientos en primera instancia, llámese quimioterapia y rayoterapia con elementos convencionales. En ese sentido están faltando algunas cuestiones que son más que nada técnicas para terminar y tener el Instituto en toda su dimensión, porque la obra pública ya está concluida y ya está funcionando. Es un Instituto que ya está funcionando. Así que en esto esperamos avanzar en la concreción en los primeros meses del año próximo.